Para Hana, que le gusta ver niños sufriendo Siiii Niños sufriendo Mi comida favorita Hola amigos, estamos acá en el segundo piso de la casita del Bajolubi Forza 2 Vamos a saltar ¿Vieron? ¿No vieron? Vamos a estar acá Y esto se va a controlar ¡Saaaaaaa! ¡Aaaa! ¡Mani! 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 ¡Alunda! Para que lo escuchen más alto el grito aquí al final ¡Mani! 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 ¡Ajooooy! Muchas gracias.